Hola, hola mis amigos, en el video de hoy hablaremos sobre el sistema de soporte que cuentan o que nos prestan las diferentes empresas para nosotros los DJs, ok? Entonces, hoy vamos a hablar sobre el soporte de Cerato DJ y el soporte que nos presta también Virtual DJ. Esta metodología, estas técnicas, estos procedimientos van para cualquier empresa, ya sea de productos o servicios, ya que esto es un estándar en la parte de soporte para el website. Entonces, primero que todo, tenemos que ingresar a la página a la cual pertenece nuestro servicio o producto. En este caso vamos a arrancar primero con Cerato, la página es cerato.com, o si no, pueden escribir en Google o en cualquier buscador favorito que tengan Cerato DJ. Y ahí les va a arrojar cuál es la página oficial de Cerato DJ. Entonces, esta es la página y les voy a hablar sobre el procedimiento primero, ok? Entonces, tenemos que primero cuando tenemos alguna duda, inquietud, problema que nos esté pasando con nuestro software, en este caso Cerato, pero como lo dije anteriormente, si de pronto es con nuestra controladora, que nuestra controladora es una Pioner, que nuestra controladora es una Numer, entonces tenemos que dirigirnos a la página de Numer, para allí encontrar el soporte indicado. Lo primero que nos recomiendan, y como el proceso estándar está establecido, lo que tenemos que hacer es buscar los foros de la comunidad. En este caso, Cerato nos tiene acá, en el menú, comunidad, y nos vamos a los foros. Luego de estar aquí en los foros, tenemos que buscar cuál es el foro que se asemeja a nosotros. Aquí por lo menos hay unos foros de discusión sobre el software, sobre Cerato DJ Pro, discusión general, sobre Cerato Studio, sobre Cerato DJ Live, Cerato Sampler, que son las muestras, Cerato Video, Pitch and Time, sugerencias y funciones para el software de Cerato. Entonces, aquí nos podemos manifestar, podemos buscar si tenemos de pronto alguna problemática, alguna duda, si estamos en ese proceso de aprendizaje, porque cada vez sale una mejor versión, con nuevas características, nuevas cualidades, si queremos saber cómo utilizarlas, o cuáles son, entonces venimos precisamente aquí a los foros, buscamos la comunidad. Después, encontramos la parte de la comunidad, archivos de ayuda de software, discusión de DJ, discusión fuera del tema. Entonces, son discusiones que de pronto pertenecen al mundo del DJ, pero no a la parte de Cerato. Y luego encontramos Cerato en el mundo. Si queremos, por lo menos, una discusión, si yo soy de Francia, entonces aquí en el idioma francés, discusión en el idioma español, nos vamos acá. Acá aparecen los temas de discusión, como son muchos, fíjense ustedes que son 274 páginas de discusión. Entonces, él nos presta esta barrita, donde vamos a hacer la búsqueda. Ejemplo, vamos a colocar Sampler. ¿Listo? Y le decimos Buscar, Cierre. Y aquí nos aparecen ya los temas que hablan sobre Sampler. Entonces, ya se nos disminuye de 240 y algo aquí, a 5. ¿Listo? Buscamos cuál es la duda, inquietud o sugerencia que tenemos acá. Y aquí ya podemos encontrar, creo que la estadística reza que en un 85, un 90%, las respuestas se van a encontrar en los foros. ¿Listo? Solamente un 10 o un 15% si tendremos que ir al siguiente paso, que si no encontramos acá, nos vamos a Support. Y acá vamos a encontrar, bueno, aquí en Serato, esta sección de tutoriales de cada uno de los productos de Serato, como Serato DJ Live, Serato DJ Pro, Serato Studio, Serato Sampler y otros productos de Serato. Pero si en todo este proceso no hemos encontrado nuestra solución a nuestra duda, nuestra inquietud, lo que tenemos que hacer es abrir una solicitud de ayuda. Damos clic acá. Y aquí primero vamos a ver qué tipo de ayuda es la que necesitamos. Entonces, nos va a decir que si es soporte técnico, si es sobre soporte de venta, si es soporte sobre el website, sobre la página web en la cual estamos, o si es esto algo general. Entonces, si la pregunta que tenemos o el comentario que tenemos no encaja en ninguna de estas tres, pues le damos en soporte general. Si estamos aquí en soporte técnico, entonces seleccionamos y nos va a pedir que el correo, el asunto, la descripción del problema, cuál es el software, el hardware que tiene, el sistema operativo que está utilizando. Y si deseamos colocar algún archivo adjunto, puede ser una imagen, lo que sea, y le damos enviar. Para hacer esto, necesitamos tener una cuenta en Serato DJ, pertenecer a la comunidad, que es totalmente gratis, y estar loggeados. Entrar con nuestro usuario y nuestra contraseña. Ese es el procedimiento para Serato, pero como le digo, es un procedimiento estándar de soporte, que si usted tiene una nevera o un televisor, siempre le van a pedir primero esta información. Si es un portátil, un computador, lo mismo. Primero tiene que ir a buscar los foros, y luego si no encuentra nada en los foros, si su daño es muy específico, si su pregunta no tiene solución en los foros, ahí sí utilizamos el sistema de apoyo directo con la empresa. Luego, pues nos vamos a Virtual DJ. ¿Listo? En Virtual DJ también es muy parecido, nos vamos aquí primero a comunidad, y le vamos a dar acá en él. Aquí nos aparece el diferente foros. Entonces, soporte técnico, discusión general, foro en español, discusión sobre música, sobre video, deseo de las nuevas características. Lo que queremos que Virtual DJ de pronto tenga en el futuro. Máscaras de Virtual, plugins, y aquí otros idiomas. Como ustedes vieron, aquí pues él ya me identificó mi idioma. Pero entonces, si perteneces a otro país o hablas otro idioma, puedes utilizar esto. ¿Listo? Entonces vamos a traer ejemplo al foro en español. Como ustedes ven, aquí también he hecho algunos aportes. Soy un poco activo aquí en esta red también, porque mi objetivo es ayudar y colaborar. Y también tenemos la sección de búsqueda, porque si nos fijamos aquí, vamos a ver cuántos se muestran. 988 páginas. Y cada página pues tiene por ahí sus 20 líneas de temas. Entonces, es siempre grande para buscar. Entonces, le damos acá, ejemplo nuevamente. Sampler. Y nos aparecen los foros específicos en los cuales aparece el tema de Sampler. Ya son más poquitos y ya podemos ir ahí, leer qué hablan sobre estos foros. Uno de los foros más fuertes que tenemos son los foros en inglés. Ya que es uno de los idiomas más hablados. No, es el más comercial. Entonces, independientemente que yo sea español, que yo sea brasilero, que yo sea francés. Siempre el foro en inglés va a ser uno de los más fuertes. Entonces, es recomendable mejorar nuestro inglés. O si no, utilizar alguna herramienta en línea, por lo menos como Google Translator. Que nos permite traducir lo que están diciendo en los foros. Y así disfrutar de este contenido en nuestro idioma. Ok. Si luego de esto no encontramos respuesta a nuestra duda, nuestra inquietud. Pues Virtual DJ también tiene la parte de comunicación directa con soportes y tickets. Pero, en este caso, aparece acá. Ayuda. Y acá nos van a aparecer dos opciones. La primera. Bueno, contactemos. Aquí nos coloca la dirección de correo. Vamos a colocar la dirección de correo. Y la sugerencia o pregunta o duda que nosotros tengamos. Y si deseamos anexar algún soporte, alguna captura de pantalla. O algo para ayudar en la solución de este problema. Pero, además, cuando estamos conectados, también aparece un chat para hablar directamente. Entonces, podemos hablar con alguien de Virtual DJ. Que nos va a dar soporte sobre las dudas, preguntas que tengamos. Pero, recuerden que para esto, pues, necesitan estar conectados. Necesitan tener una cuenta de Virtual DJ. De la cual, pues, también ya hemos hablado en los videos de cómo sacarla, gestionarla y utilizarla. Entonces, esto, nuevamente lo repito, también debe aplicar para Tractor, para Rekordbox, para Pioner DJ, para Denon, para Neomar, para Reloop. Ese es el proceso que se debe hacer. Primero, investigar en los foros y luego, si ya, ir a soporte técnico. Porque, de lo contrario, puede llegar y tomar la empresa represalias como no darle soporte. Cuando, muchas veces, de pronto, no me contestan, no me dan soluciones. Porque, de pronto, ya en los foros está la solución o la respuesta a esto. Lo primero, la comunidad. Además de que vamos a crear lazos con otros DJs que nos vamos a estar ayudando los unos a los otros. Esto va a servir para nuestro crecimiento y el crecimiento también de cada uno de los software o elementos a los cuales nosotros pertenecemos. Lo mismo los invito a que hagan con este canal. Por eso, siempre les pido de muy buena forma que se suscriban, que comenten, que den like, para que esta comunidad vaya creciendo poco a poco. Importante, tener cuentas y registrar nuestros productos. Cuando compramos una controladora, cuando compramos un software, por favor, registrar el producto para así tener un buen soporte técnico. Muchas veces las cosas no son malas, simplemente que no las sabemos usar. Y aquí, con este sistema de ayuda, pues vamos a ir aprendiendo poco a poco. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.